¡Buenos días, Graveluchis! Ahora, adivina dónde estamos ¿Qué día es? El 3, ¿no? Hoy es 3 Hoy es el 3 De enero Y estamos en el coche para el aeropuerto Oye, Adi Cualquiera que le vea se piensa que tiene ganadito de eso Me tomo gana Quiero abrir ya el carcetín ¿Qué carcetín? El carcetín que hemos dejado ahí Nos habrá dejado y no ¿Tú has dejado la ventana abierta? Yo no La habrán dejado y entonces sí vendrá, pero si no también viene así, puff, y viene ¡Ole! A ver, mira 13 Esto va dedicado a ti, como tú hayas roto algún regalo mío, si está te machaco, te pongo dos cabezas negras y dos velas negras Dos cabezas negras Ya está, bueno Total, que a las 12 entramos, ah Otra vez, estoy en, vamos de vuelta de camino al aeropuerto Son las Mírame ese galo Menos 20, las 12 menos 20 Son las 12 o las 11 12 A las 12 menos 20 y a las 11 tenemos que entrar A las 12 Son las 11, ¿verdad? Son las 12 menos 20 y a las 12 tenemos que entrar Total, eso A las 12 tenemos que entrar y a las 1 cierran las puertas A las 1 A las 1 Cierran las puertas Eh... Eh... Aquí tengo mamá Caramelucci Hola Caramelucci ¿Está el cangrejo Caramelucci? Sí Eh... Aquí estoy yo Caramelucci Ahí está la mamá Caramelucci Y ahí está la visa Caramelucci Ahí está la visa Caramelucci Pues nada, nos vamos para el aeropuerto Yo ayer estuve todo el día malísima Con un gripazo que no podía con mi vida Ayer y antes de ayer por la noche Pero hoy me he levantado algo mejor Por lo menos la destemplanza esa del cuerpo se me ha quitado Tengo con congestión, dolor de cabeza Un montón de náuseas, pero... ¿Puedo no haber quedado una caravana? ¿Una caravana? Por mí sí Y nada, pues a ver... A ver el viajecito que echamos Hoy tenemos vuelo directo Así que... bien Cogimos vuelo directo ya Porque como lo pasamos tan mal con el otro Pues dijimos, mira, vamos a coger unos billetes normales Y a tomar por saco Así que tenemos vuelo directo Y estamos deseando ya llegar Pero vamos, deseando llegar por el tema de quitarnos todo lo del avión Todo lo del avioncete Y también por ver a 13 También por ver a 13 Mañana tenemos ecografía a ver el cangrejito Y yo mañana tengo colegio Y el Aya mañana tiene colegio Así que ya vuelta a la rutina otra vez Ok Otra vez Lo que hay Y... Mamá dice Que... Si nos dicen mañana si el niño o niña Que va a venir al colegio Se lo va a hacer la directora La directora va a llamar a mi profesora Mi profesora me va a llamar a mi Decirme que ha dicho mi madre o Fran Y luego yo se lo voy a decir a la clase Y van a decir Sí, pero no creo que mañana nos digan Yo he dicho si nos lo dijese por casualidad Pero mañana no creo que nos digan Mañana no creo que nos digan nada La verdad Es muy pronto O sea, son casi 14 semanas Pero para la seguridad social es muy pronto Para decírtelo No suelen ser tan... Así como enrollados Venga Rubia Que te va a ver todo el mundo llorar Venga No se quiere ir, dice Se ha metamorfoseado Se ha metamorfoseado con la mamá Venga Venga Venga, que ya no queda nada Rubia Vámonos Venga Que parece un entierro esto, coño Uy, de verdad Venga O sea, ahora que sabemos que vamos a estar aquí en nada Exacto Exacto Cuando nos íbamos que sabíamos que en un año no veníamos Y ahora que sabes que en tres meses estás aquí Antes Porque dentro de un mes y pico venimos para... de vacaciones otra vez En febrero estamos aquí otra vez Venga Vamos a coger comidita Yo me he cogido jamón york y queso porque todo es de jamón Así que jamón york y queso, fran jamón Y luego para el postre un donus para cada uno Y el haya jamón york, donetes de postre y acuario Porque tengo... Vamos, me he tirado todo el viaje queriendo comerme donus de la marca Donus Y no me los he comido hasta el último día No los voy a comer hasta el otro día Aunque prefería color de chocolate Bueno, los hacen como antiguamente con el azúcar que... Ese pega... ese es este el rico No, es que era como un sirope Sí Ya está mejor la rubia, ¿verdad? Ya se la ha pasado ¿No? Ya Ya No hablo del tema que me pongo otra vez Uy, no hablo del tema Vale, no hablo del tema Por favor Por favor Juta también Tía Menos mal que decías que no tenías hambre Es gaspacho Es gaspacho Venga Agarra No que va Te has pegado unos lotes de gaspacho Venga La que está liando Venga, tira, anda Ay, Dios mío Ay, ay, se le va a caer todo La ya la lía en el aeropuerto La la lía parda Venga, ponla ahí Uy, mira granizado Esto está buenísimo Este está buenísimo Lo que pasa es que tiene cafeína Pero está muy bueno Madre mía Los aviones de EasyJet Son minúsculos Y yo vine en Chicken Class Y yo también Sí Yo también Y encima nos hemos Estamos atrás del todo Por lo que no puedes echarlo O sea, los asientos de atrás del todo Son más pequeños todavía Son más Estrechos Y es que madre mía Mira cómo van atrás No sé si El pobre no puede ni cerrar las piernas Ni vamos Como el de adelante se eche para atrás Tal Es súper estrecho, eh Increíblemente estrecho Madre mía Estamos No podemos movernos Ni así No Qué agobio A mí me gustan más los asientos de adelante Porque tiene un montón de espacio Claro No hay espacio Normal Los delante son VIP En primera clase Ay Ya se te ha caído por ahí el chocolate No da igual, no? Porque ahora Ahora como no lo encuentras Este manchurrón de chocolate Lo llevas en el pandero Vamos Ya está Bueno Pues nada Pues nada carameluchis Ahora nos vemos en Londres En un minuto En un minuto En 20 segundos En 20 segundos con vosotros Total 20 20 19 18 18 Nos vemos en Londres Ya hemos llegado Ya estamos en Londres Y mira como nos recibe Londres Echa el humo Echa el humo Esto no se ve No se ve No se ve que la cámara mucho Pero madre mía Que frío Cuidado que no para este ¿Este no para? No para Cuidado Y cuidado que? Eh Cuidado ahí Peligroso Peligroso, peligroso Que frío Dios mio Bueno Estamos aquí en Londres Por fin El vuelo muy bueno El vuelo muy bien Aunque ha habido retraso Pero bueno Lo peor es que estábamos en la última fila Y no se puede echar para atrás el asiento Sí Pero bueno De todo de lo malo Pero el vuelo ha sido muy bueno A mi se me ha pasado muy rápido La verdad Ya nos queda ¿Llegar a casa? Tres Una horita Dos trenes y un metro Sí 66 minutos 66 minutos Y llegamos a casa 66 Una hora y seis minutos Y llegamos a casa Sí ¿Qué hora es? Una cuatro y cincuenta aquí Joder Y es de noche noche cerrada Vamos Qué fuerte Madre mía Vamos a ver La reacción de trece Se la escucha Ya se escucha Trece 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 Ahora se va a escapar Lo sabéis, ¿no? ¡Uy trece! ¡Hola! No ha dejado reacción Porque la ha cogido ya ¡Mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Uh! ¡Ralo! ¡Muchos regalos! ¡Ostras! ¿Qué dices? Te ha dejado la de esta La luz está encendida Muchísimos Pero aquí muchísimos regalos Bueno, muchísimos no, ¿eh? Yo no veo muchísimos regalos Mira, ha dejado cositas en el casetín ¿Sí? Sí, mira Así O sea, la ha caliado ¡La caliado! Uh, pues Ha dejado regalos Y Trece no los ha destruido Y Trece no los ha tocado Eso sí que es raro Mira, mamá Me está yendo ¿Y esto? Se la habrá Jala Se la habrá traído la de ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Tú lo sabes? No me lo creo Algún carameluchis Ha mandado esto Y Trece se ha apoderado de Pues era de esta carta, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, mira ¡Claudia! ¡Lo siento mucho! Ha roto todo un poquito, Claudia Ah, Trece Se ha apoderado de ello ¡Madre mía! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Venga, lo que te tienes a abrirlo! ¡Ay! ¿Tú no decías que no echabas de menos a Trece? ¿Que no te quiere? ¿Eh? ¿No decías que Trece no te quiere? ¡Toma! ¡Ya sí! Sí ¿Qué? ¡Ay, mi amor! ¡Venga! Os doy los calcetines Voy a ver para quién es quién Este Son todos iguales ¿Pero que ha dejado cosas en el calcetín y todo, Santa? ¡Ostras! ¡Vamos! Los tinders son míos Sí, hombre, es tuyo Lo que tú digas Cada uno tiene el suyo ¡Qué guay! ¡Mmm! ¡Yummy, yummy! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué frutas! ¡Qué rico! Bueno, ven, pues vamos a abrir los regalitos Voy a abrirme para mí A ver, para el haya de Santa Este es para ti Para el haya, para Fran ¿Y para mí? Para el haya y para el haya ¡Ay, para mí? ¡No hay! A ver este A ver si este es para mí Yo tengo tres ¡Jo! ¡Esto pesa, eh! Sí, a ver, a verlo ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡No, hermano! ¡Lo que querías! ¡Te amo! Enseñalo Que los carameluches no saben qué es Lo lleva pidiendo Yo qué sé Que es una chorra Pero vamos Lo lleva pidiendo ¡Madre mía! Además, este es gigante Sí Este es el que tenía la tía Sí, mi tía tenía uno de esos Que pones la mano y se... ¡Tenía dos! Sí ¡Tenía dos! ¡Tenía dos! Todo esto en inglés ¿Vosotros también abrí lo vuestro? Sí, ahora, pero el tuyo ¡Un diario! ¡Olé! ¡Ah, espérate! Un diario con el... ¡Lápis! ¡Anda, qué bonito! A ver... Un diario con un candado ¡Oh! Ya para contar ahí tus secretos La llave guardarla bien ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Ah, soft skin! ¡Au! ¡Season 6! ¡Sí, son 6! ¡Onda! ¡Lo que tú querías! ¡Toma, choca! ¡Más sorpresa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye cómo se ha apuntado Santa! ¡Fran! ¡Hola, Fran! Bueno, vamos a abrir por partes ¡Venga! Como dijo ya que es destripador ¡Vamos por partes! ¡Venga! ¡Venga, eh! No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? ¡Santa, eh! No sabíamos que había venido, ni nada ¡Ha sido sorpresa total! ¡A ver! ¡Me fueron las fuentes y quince! ¡Olé! ¡Olé! ¡A ver, ahora yo! Agarro la cámara ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita! ¡Una cartera! De Catkiston London Además, es una tienda que me encanta Pero tiene cosas muy buenas De mucha calidad ¡Qué bonita! ¡Gracias, Santa! ¡Por fin tengo cartera nueva! ¡Qué bonita! ¡Mirad! ¿Se ve? Sí Es como de pajarito Sí Como tú, golondrinitas ¡Qué bonito! ¡Qué buena vuelta! ¡Qué buena vuelta! ¡Así da gusto, eh! ¡Así da gusto! ¡Sí, sí! ¡Por lo de la casa! Tengo que abrir esto, lo siento ¡Rece! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, querise! Mi niño, ¿nos ha echado de menos? ¿Sí? ¿Nos has echado de menos? ¿Gorda? Yo creo que sí, eh Como yo también, eh ¡Venga! Pues ya tengo mi carterita llena Bueno, llena Tenemos que sacar libras Porque no tengo ni una libra Bueno, tengo libras pero suelto Es que es mona la cartera, me encanta ¡Gracias, Santa! Súper bonita Súper bonita Además está ahí como... Es que la mía ya la tenía La cremallera rota La cremallera se me abría Y además me viene genial Porque así no la cargo tanto Porque la otra llevo de todo Llevo todas las tarjetas Todo, todo Acabo de mirar y tengo hasta la Travel Club La tarjeta del Ikea La del Carrefour La del día La del... Tengo todas las tarjetas A ver, por si aquí no hay nada de eso O sea, el Ikea sí Pero no voy a ir Y lo demás no hay ¿Para qué voy con la cartera? Que pesa tantísimo Así que... Y voy con un montón de dólares En monedas ¿Cómo? O sea... Llevo un montón de tiempo aquí Y todavía no he sacado los dólares Un montón de dólares De billetes y de monedas Y ni una libra Así que... dale Ya está puesta Y la verdad que... Dejamos el apartamento tan limpito Cuando nos fuimos Que da la gloria Parece que estamos estrenando apartamento Qué gustazo La verdad que se está muy bien En este apartamento Se está muy bien Se está a gustito Tranquilito Sí, ahí sí Llega así de... Es como... Un caustito Hombre, si tuviese una habitación más Sería lo suyo Ya he metido ahí mis libras Me encanta Ya voy con mi cartera nueva Y estamos aquí decidiendo ¿No? ¿Qué hacemos? Porque yo tengo un antojo... Bueno, antojo Lo que quiero es hoy cenar sopa O sea, quiero cenar sopa Pero no una sopa normal Yo quiero una sopa vietnamita Así que estamos... O sea, os estáis quedando sin batería Así que... Le he dicho a Fran que... Que compremos las cosas del avión Para hacerlo nosotros Pero dice Fran que sale más caro Comprar las cosas Que ir al vietnamita Comprar la sopa y comérnosla en casa Así que no sé qué... Pero es que está muy lejos Bueno, muy lejos O sea, es que ahora hace frío No me apetece andar 20 minutos A ver si esto que tenemos aquí cerca tiene Sopas Aunque sea... No es tan... Bueno, como el otro vietnamita Pero... Igual la sopa está igual de rica No sé Y es que tenemos que ir a comprar Para mañana para desayunar y eso Bueno... Hay cereales y leche Pero... Para el año Luego podemos ir... Ah, y acabamos de ver Que la cita de la... De la ecografía La tenemos a las 4 de la tarde Así que la ya vendrá con nosotros Pensaba que la tenía por la mañana Así que mejor Así podemos ir mañana al súper Por la mañana Hacer la compra De la semana Pues nada Pues yo iría... Cogería una sopa ahí en el... En el vietnamita este de aquí Si tiene Y me vendría para casa Bueno, el año tiene leche y cereales Para nosotros Pero podemos comprarlo mañana Como siempre hacemos ¿No? ¿No? Bueno, vamos a ver Que a la noche se ahora os contamos O sea, pues ya estamos aquí en casa Con los pies hemos puesto ¿Qué haces? El tuyo aquí pegándome unos reflejones de ojos Y a los pelos Y yo con estos pelos Y escucho plic, plic Eso... Te lo debía del otro día desayunando Madre mía Esto me pica en los ojos No sé si se me ha venido por encima Mira, mira Por lo menos te lo esperas Aparece... ¡Bum! Una cámara Ay Dios mío Uy Digo, estoy viendo Esa tele que está así Madre mía, chaval Ya se ha quitado el antojo Ella de la sopa Ah, sí Hemos ido Hemos ido a... A comernos una sopa po A comernos una sopa po Una fo Porque se pronuncia fo Sí Pues a comernos una fo Y... Y es que tenía un antojazo de sopa de esa Increible Pero de todas maneras yo tengo que mirar como se hace Porque eso no puedo estar yo Si con esos antojos De esas... No es el antojo a la sopa O sea, de decir tengo antojos ¿No? Es que me apetecía mucho esa sopa Es que digo A ver, es como el puchero Es esa sopa Que te la comerías por la mañana Mediodía y noche O sea, tú Yo... Yo... Pues yo al puchero sí Mi abuela dice Qué lástima que no te he hecho el último puchero Ayer que estaba malita Ayer estuve malísima Uy, qué mala estuve Tenía un gripazo pero Me duran las gripes un día Eso no es gripe entonces Pues no es gripe Pero me dolían los huesos y todo Malestar Sí, pero malestar griposo La nariz La garganta La garganta Ya, pues Deben de durarme un día los virus Pues es, es otra cosa Bueno, pues yo tenía el cuerpo cortado y todo Total Que... Que eso Y mi abuela dice Tenía que haber hecho un puchero Y yo sí Tenía que haber hecho un puchero Y tú hiciste el puchero ¿Eh? Tú hiciste el puchero pero... No, me hiciste el puchero Y dice... No, porque era fiesta Estaba todo cerrado No vendían huesos y cosas de esas Para hacer puchero ¡Sí! Así que nada Para que al final Que cerremos la puerta del salón Cuando nos vayamos a la cama Para que traes de nuevo Andes con el árbol Tenía que ir a dormir A dormir ya Pero yo he estado toda la semana con el árbol ahí No ha hecho nada No ha estropeado Es rarísimo Lo hemos dejado con el todo abierto Y el árbol intacto Eso creemos Eso creemos Y un poco estropeado Y un poco estropeado Pues eso Que nos hemos ido Y nos hemos comido Una sopa De esas que tiene picante De la Spacey Porque es que esa es la más rica La picante es la más rica Madre mía Que buena está Yo tengo que aprender a hacerlo Para hacerla habitualmente ¿Sabes? Habitualmente Sí, sí, sí Ahora que compras especias Y verduras Lo que más es eso es especias Pero las especias Las verduras Y los noodles La verdura ¿Se las has echado entera? No las he hecho ni entera La verdura No Por eso Con las especias Ya está bien Ya haces algo Hombre Igual no te va a salir igual Igual Pero parecidica ¿Sabes? Ha sido parecida Hay un montón en internet Ya las he visto yo Ya las he visto yo Ya he visto yo Que pasa que hay muchas especias Que hay que comprar Yo no sé si tú las tienes o no Porque como tú compras Un millón de especias Pues seguramente no Ha visto que hay un montón De binabitas en Málaga también Sí, hemos visto Lo que no sé si tendrán Esas sopas Hombre, si hay binabitas Tendrá que tener un alfo Tiene sopa de la casa Tiene sopa típica de ella En fin Vamos a ver Walking Dead Walking Dead Volvemos a Niggan A los orígenes A pasarlo mal Macho A los orígenes Y dicen que también Hay una serie Ahora que está muy bien Que sea la Sí, Adri O si no la recomiendo Así que ahora que No, te voy a Fuller House también Sí Así que poco a poco Sí, poco a poco Poco a poco No me hago bien Netflix No me hago bien No, no tenemos nada Tenemos un millón A ver O como me fijan los ojos Bueno, pues vamos a ir cerrando ¿No? Sí, cerremos Cerramos A la de una A la de una Que nada, Carameluchis Que este vídeo ¿Para cuándo es? Es muy lejos Algunos jueves Algunos jueves habrá Mientras los niños duermen Algunos martes habrán Abriendo paquetes Carameluchis Porque por ejemplo Ahora tenemos Para el martes que viene Grabar un vídeo Tenemos un montón de paquetes De cartas y paquetes Que nos han llegado Por lo que Haremos un mail day Haremos un Ahí va Los martes Pues haremos esos vídeos Bueno, el martes Que nos vayamos con Exacto, un martes al mes O cuando sea Cuando vayamos Cuando tengamos suficientes Exacto Y que entre una cosa y otra Vais vas a tener más blogs Y más vídeos O sea, no blogs diarios Pero más vídeos Que de otra manera De nada de otra manera Así que sí Así que sí Así que... Tengo sueñito Bueno, que muchas gracias Por estar ahí siempre apoyando Sí Que nos ha gustado mucho El comentario que nos habéis dejado En el vídeo Sí Del 2016 Planes del 2017 La verdad que sois geniales En ese sentido Sois geniales Sois geniales Increíble ¿Qué más? Y que nada Que os queremos un montón Que gracias por estar otro día más Aquí con nosotros Que en la cajita de información Tenéis todas nuestras redes sociales Si no nos seguís Que si no estáis suscritos al canal Ya estáis tardando Si os ha gustado el vídeo Dale a like Si no os ha gustado el vídeo Dale a like Y nos vemos mañana en el siguiente vlog Poned la cara que va ¡Que va! ¡Que va! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!